bueno acá seguimos con el vídeo pero esta vez con la simulación así lo vemos más más claro recuerdan que les apliqué los filtros en pi recién en este caso vamos a utilizar un equipo como si fuera un valvular o un equipo en clase a que puse una resistencia aquí que más o menos nos da unos 9 watts 10 watts un amplificador común yo le di la versión de play y hasta y puse unos hiloscopio con un poco más de precisión para que lo vean después les enseño cómo colocarlo no me voy a olvidar de esto pero acá ven que hay un rizo no es demasiado acá nos está marcando que el voltaje pico a pico es de 4 4 volt más o menos vamos a buscarlo exagerado más o menos son 4 voltios si vemos en estos hiloscopios también lo vemos puse dos hiloscopios para que los veamos pero este es mucho más visual no acá está la resistencia acá está la otra y una resistencia que prácticamente indespreciable porque 0,001 que no existe vamos a detenerlo acá recuerdan estos valores 4,86 volt de pico a pico o sea que hay una oscilación y hay 309 volt que al rectificar 220 me salen son 310 vamos a poner acá una resistencia de 100 ohmios es chica pero miren lo que sucede vamos a dar play fíjense cómo bajó el rizado perdí un poco de voltaje de 4,9 volt de perdón de 309 volt se me fue 304 perdí un voltaje pero recuerdan que acá decía 100 ciclos ahora dice 50 o sea disminuyó la mitad y el voltaje pico a pico aparte de verlo más parejito aquí vemos que hay un rizado que supera los 2 volt no más que eso vamos a ver su trabajo y acá está prácticamente consumiendo 114 milivatios en una resistencia común serviría o sea digamos esto tiene su eficiencia o sea para voltajes altos para voltajes bajos es algo más complejo porque hay que filtrar más amperaje pero para que vengan con un filtro pi pero miren lo que voy a hacer ahora y por qué se usa un choque en estos casos y que es un choque un inductor voy a explicarles otro paso que cuando tengan un componente aquí en multisim y quieran reemplazarlo no lo borren y pongan otro sino que hay una opción pie derecho le dan a replace components y acá en vez de colocar resistencia pongamos inductor y le ponemos este de un mili enrio da igual le damos a play y fíjense que hay un rizado igual porque este inductor es inexistente para este tipo de fuente lo que sucede si yo lo hago más grande observen esto vamos a colocar en vez de un mili enrio que es para este tipo de frecuencias no podría filtrar nunca son 50 ciclos después cuando hagamos inductor lo vamos a ver voy a colocar 5 enrios que es lo normal que utiliza para una fuente como ésta se estabilizó el componente y miren lo que sucedió hay 10 ciclos no se perdió el voltaje teníamos 309 volt ahora tenemos 308 prácticamente no se perdió lo ven es muy eficiente o sea no desperdiciamos calor por acá y el voltaje prácticamente no cae teníamos 309 volt ahora tenemos 308 ok vamos a colocar la medida exacta para esto sería 10 enrios más o menos 10 henrys y miren esto se transformó en una batería prácticamente el rizado es inexistente tenemos milivoltios acá 20 milivoltios 10 milivoltios de rizado prácticamente no existe y 307 volt o sea es parejo esto es una fuente perfecta pero tiene un costo esto es un inductor de 10 henrys o 10 henrys como le guste llamarlo es muy grande es muy tocho es como un transformador a ver si tengo uno por acá vamos a mostrar un ejemplo algo así sería de un henry para que tengan un punto de comparación esto es un lápiz esto es un henry es muy pequeño 10 henrys es grande así pesa sus kilos entonces esta es la ganancia que tenemos recuerden que la industria se maneja por peso esto es tremendamente eficiente esto es una fuente maravillosa pero cuál es el problema el costo o sea producir un transformador más de 10 henrys es grande por eso los transformadores los equipos valvulares de clase A suelen ser voluminosos con transformadores grandes todo es exagerado y a lo mejor no tenemos 10 vatios de sonido será mucha mejor calidad por supuesto estamos hablando de un valvular clase A pero yo para que tengan una idea de cómo se filtra esto es un filtro pi fíjense nada más que son 50 microfaradios no es nada pero es un gran choque inductor o transformador digamos en realidad es un cable enroscado es un choque se le llama una bobina inductor pero fíjense la eficiencia que tiene o sea no casi no pierde voltaje el rizado es prácticamente despreciable son mini voltios y estamos regulando 300 volts de acuerdo estamos dejando un rizado minúsculo en 300 voltios van a ver en algunos casos cuando veamos amplificadores y demás que veamos equipos más complejos que van a ver choques de hecho hay amplificadores con mosfet que son transistores comunes que tienen choques inductores porque lo hacen falta pero para que tengan una idea de cómo es y lo que les dije antes si yo usé este osciloscopio que uso siempre va a mostrarles bien les va a marcar acá que la línea está recta está muy bien pero si quieren uno como esto o sea nada más vamos a quitarlo para que lo vean dentro de las opciones del multisim acá que tenemos todas las herramientas que tenemos generador de funciones un watemeter un osciloscopio este es el que usamos siempre ven este es el que siempre usamos acá abajo hay unas opciones de más equipos y una dice agilent osciloscopio este es el que utilizamos esto sería el punto número 1 y la tierra o la la masa digamos está ubicado en el centro hacemos clic y lo vemos la parte de acá lo ven ve que está marcado un un simbolito como blanco es inmediato que está conectado si yo lo desconecto de aquí se apaga y lo conecto en el canal 2 por ejemplo vamos a ponerle un ejemplo de canal 2 este osciloscopio aquí ven que encendió acá lo mismo con la tierra siempre tienen que tenerla puesta a tierra en el osciloscopio el osciloscopio real o virtual es lo mismo esto es para que tengan una idea de cómo manejar un osciloscopio de este tamaño este también tiene la función de que lo podemos encender como si fuera real y tiene opción de autoscale o autoscala como si fuera un osciloscopio real y también la podemos buscar acá dónde está la señal en qué punto perdón está apagado el canal ahí tenemos el canal 2 encendido podemos buscar tenemos los milisegundos y la altura del cursor donde está ubicado perdón canal 2 si me confundo lo ven acá podemos buscar la señal a modo manual o modo como quieran si no tienen la opción de autoscale y la va a marcar en el punto medio la señal como está acá le damos una menor cantidad y ya podemos ver el rizado es más algo más visual este osciloscopio existe en realidad es una es una imitación virtual de lo que uno se los vio real pero yo para que prendan también otro truco del multisim porque les vengo enseñando cómo crear una fuente alimentación cómo simularla cómo calcular resistencias y capacitores pero no les mostré los osciloscopio siempre una utilidad buena del multisim es que acá podemos marcar cuánto está consumiendo en vatios la resistencia que es interesante acá podemos poner resistencia muy chica por ejemplo 100 ohms y vamos a ver cuánta potencia va a disipar 470 watts o sea imagínense la fuerza que tiene este tipo de amplificadores y hay un rizado bueno ahí estamos mirando algo brutal miren la potencia que estamos disipando y sólo tenemos de rizado nos llega un volt con un inductor y miren lo que está disipando nada más mili watts o sea es muy eficiente esto pero es muy caro es tocho es grande es muy caro les agradezco mucho por escuchar quería explicarles estas dos cosas con los osciloscopios dentro del multisim aprender a practicar con esto mostrarle lo que era un filtro pi y bueno así es un filtro pi es una resistencia entre dos capacitores de hecho hasta se puede hacer más esto hay una hay opciones que van a ver que puede ser que esto mismo lo copiemos así como está y generemos otro al lado o sea control v control v y el filtro pi este es doble tiene un inductor otro capacitor otro acá puede ir a resistencia y después otro inductor y acá tenemos diferentes tipos de voltajes y este filtro de acá con tres inductores acá así es prácticamente nulo debe tener un rizado de un milivoltio no debe existir pero yo para que puedan calcular lo que es un filtro pi que ahora después les explico en otro vídeo cómo se calcula pero no se utiliza demasiado esto es más para electrónica más avanzada pero como me lo han preguntado les quería mostrar este vídeo lo que es un filtro pi y también es una opción para fuentes de alimentación de lo que es electrónica lo pueden llegar a ver en varios lugares no tan complejos como este ni con inductores tan grandes pero los van a ver les agradezco mucho por escuchar suscríbanse al canal y por favor déjenme en comentarios todo lo que necesiten saber que se los voy a explicar muchas gracias gracias y gracias Gracias por ver el video.